Este tema va dedicado en especial para toda la gente de Santa Cruz, Cholubia, 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 Cholubia. 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 Cholubia. Cholubia, Cholubia. Cholubia. un pie de la baja para todos mi gente de Sao Paulo Sopa, Jesús Confiloso, y Canalito Miguel, bienvenido parece pico, de Charmix sonido cherti, con la moto de Tacho Peluche sonido cherti un pie de la baja hoy, con el chivo mayor hoy, con la moto de Tacho Peluche sonido cherti un pie de la baja para la sensación del Estado de México con la moto de Tacho Peluche con la moto de Tacho Peluche un pie de la baja con la moto de Tacho Peluche y con la moto de Tacho Peluche 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 el Perú con la moto de Tacho Peluche Gracias.